Paso un proyecto lindo, donde tratar de darle mucha interaja a la chimenea, apuntar con ello y bueno, así que muy feliz, con muchas ganas y mucho entusiasmo, eso sí, para empezar a trabajar cuanto antes, así que tratando de potenciar o tratar de utilizar el estudio de complejo para tratar de potenciar a los jugadores. Gracias.